Y esta es una información de último minuto, la Agencia Europea de Medicamentos, la EMA, que es la equivalente a la FDA en los Estados Unidos, es decir, es la que autoriza la circulación de medicamentos, ha concluido la EMA este lunes que se puede administrar una dosis adicional de las vacunas contra el COVID-19, tanto la de BioNTech Pfizer como la de Moderna, a personas con sistemas inmunodeprimidos. El momento de la inyección deberá ser al menos 28 días después de la segunda dosis. Repito, lo que está autorizando la EMA es la administración de una tercera dosis después de los 28 días de la segunda a aquellas personas que tengan el sistema inmunológico deprimido. Eso es exactamente lo que ha resuelto la EMA, que es diferente a lo que ha autorizado los Estados Unidos, que son a personas mayores de 65 años, a personas con comorbilidades, es decir, es mucho más amplia la autorización en los Estados Unidos. Al igual que se incluye al personal, por ejemplo, de salud, es decir, a las personas que están altamente expuestas o que tienen que enfrentar altas cargas virales por las condiciones de su trabajo, como los médicos, enfermeras y trabajadores de la salud.